La Organización Panamericana de la Salud respaldó el llamado de Organizaciones Médicas de Nicaragua para aplicar una cuarentena nacional y evitar más contagios y muertes por coronavirus. La situación en Nicaragua es una situación muy preocupante. El incremento del número de casos y de fallecimientos reportados por fuentes, la fuente oficial y las fuentes no oficiales, demuestran que la transmisión comunitaria está en una situación muy difícil de controlar. Y cuando uno pierde el rastro al virus y uno no puede evitar que la transmisión continúe cuando hay actividades sociales, es necesario implementar de inmediato, como lo dijimos la semana pasada y se anunció por la directora hace más de un mes, que implementar las medidas de distanciamiento social es uno de los mecanismos más importantes para salvar vidas y reducir la transmisión. En este sentido, ratificamos que ese es un elemento fundamental. Hemos escuchado y hemos recibido comentarios de varias entidades, incluyendo las asociaciones médicas, que llaman a la población a implementar acciones de distanciamiento social y nosotros coincidimos con esa medida. El funcionario también exhortó una vez más a las autoridades nicaragüenses a extremar las medidas de prevención y sobre todo proteger al personal médico. El número de casos y el número de fallecimientos tiene que ser manejado de una manera completamente transparente. Esa es la única manera de poder controlar la pandemia de COVID-19 en Nicaragua. Al mismo tiempo, es necesario proteger al personal de salud porque es nuestra primera línea de defensa. Y entonces, tomando las precauciones de detección de los casos, del tratamiento de los casos y el aislamiento inmediato de todos los sintomáticos, hacer una búsqueda de los contactos y la cuarentena adecuada es una medida fundamental cuando tenemos la probabilidad de seguir el virus. Pero si no lo podemos seguir y están apareciendo en la comunidad, no hay otra medida que pueda reducir las muertes y el impacto en la sociedad, que es el distanciamiento social y llamamos a las entidades, otra vez a las entidades públicas y privadas para que implementen de inmediato esas medidas. Marcos Medina, Noticias 12.